Sería tortura, sería un tormento Cien por ciento y peor dolor De un nariz en la pelea Yo quiero que vivir mi vida sin tu amor Si te vas, me lloraré Y lloraré Una y otra vez Como le explico al corazón que hagas Un anuncio que no regresarás Y lloraré Una y otra vez ¿Cómo pudiste nuestro amor olvidar? Siento tristeza que hoy es el final Si es que ya no te quiero y pregunto por qué Si siempre te he mirado mi querer Si he fallado antes me he pedido a tus pies Y con todas mis fuerzas te pido peor Te suplico y te interrumpes No te vayas que puedo la vida perder ¿Cómo le hago cuando llegue el infierno? Necesito más de tu ardor Sería tortura, sería un tormento Cien por ciento y peor dolor Mejor morir que nada en el infierno Que vivir mi vida sin tu amor Si te vas, me lloraré Como le lloraré Y lloraré Y lloraré Y lloraré Como le explico al corazón que hagas Un anuncio que no regresarás Y lloraré Y lloraré Y lloraré Y lloraré Y lloraré ¿Cómo pudiste nuestro amor olvidar? Oh, sí, tu tristeza que hoy es el final Estimistas Una bachada Cortame Estimistas Estimistas